Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Durante un evento en Oaxaca para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, elogió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Kerry destacó la sabiduría en el liderazgo de López Obrador, señalando su compromiso con la corrección de errores del pasado para promover los intereses del pueblo mexicano. Kerry mencionó que López Obrador entiende claramente la interconexión de los futuros de ambos países. Kerry también resaltó el compromiso de México con la democracia, la paz y el futuro del planeta, afirmando que ambos países deben trabajar juntos para enfrentar los desafíos climáticos y asegurar un futuro sostenible. En su discurso expresó su agradecimiento a López Obrador y subrayó la importancia de una relación basada en el respeto mutuo y la soberanía, evocando la amistad histórica entre Benito Juárez y Abraham Lincoln como ejemplo de cooperación y respeto entre ambas naciones. Este es un privilegio enorme para mí estar junto con ustedes en nombre del presidente Biden. Como saben todos ustedes, el presidente Biden hizo una visita recientemente y por supuesto su presidente viajó a Washington y tuvimos conversaciones muy importantes, muy francas y muy constructivas sobre la relación entre los Estados Unidos y México. En este día en particular, este es un privilegio especial para mí y les doy las gracias a todos ustedes. Les doy las gracias por su compromiso con la democracia, su compromiso con la paz, su compromiso con el futuro que se construye sobre el respeto que todos debemos compartir por este planeta en el que vivimos, por nuestros intereses comunes y la misma vida. Y compartimos muchas cosas. Quedé fascinado viajando para llegar hasta aquí por la montaña y me puse a pensar en el viaje que dio su primer presidente de independencia, Benito Juárez. Él fue pastor, pastor no solamente de ovejas, sino que se convirtió en un gran pastor de su gente, de su pueblo al que él amaba. Y era un líder sabio y extraordinario, este joven que caminó desde aquí hasta Oaxaca, donde vivía su hermana, y donde luego estudió y finalmente llegó a ser abogado y obviamente presidente de México, un político sumamente capaz. El evento, marcado por tensiones recientes entre Estados Unidos y México debido a las críticas de algunos sectores políticos estadounidenses al gobierno de López Obrador, fue una oportunidad para reafirmar los lazos bilaterales. Kerry, acompañado por el embajador estadounidense Ken Salazar, describió su participación como un privilegio especial y destacó la importancia de trabajar juntos para enfrentar los desafíos comunes, como el cambio climático y la promoción de la paz y la democracia. Naciones Unidas, que nos advierte a todos que debemos dar los pasos necesarios para reducir el nivel de calentamiento del planeta, sino si todos queremos poder vivir en paz y de hecho vivir. Hoy celebramos el liderazgo, celebramos el principio de la independencia para México y celebremos juntos lo que el presidente Biden quisiera que yo compartiera con todos ustedes. Estados Unidos, México para siempre. Gracias. La visita de Kerry a México, la sexta desde que asumió su cargo actual, se produjo en un contexto de diferencias en materia energética entre ambos países. Pero sus elogios a López Obrador sugieren un enfoque colaborativo y una esperanza de resolver dichas diferencias mediante el diálogo y el respeto mutuo. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.